Llega la hora del piquete informativo, producido con los ingredientes que usted necesita para saber qué pasa en la región. Una iniciativa de la Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander, Resander, con el apoyo de sus emisoras afiliadas. En Gámbita, una artesana propone una solución ecológica a las bolsas plásticas, los canastos en Bejuco. Claudia Janet Ruiz, de Manantial Estéreo, nos trae la historia. ¿Cómo piensan los angileños reemplazar las bebidas azucaradas de llegar a grabarse con impuestos? Sebastián Castillo, de La Cometa, nos trae las respuestas. Armando Gélez Carvajal es un pintor, artista y filósofo santandereano que encontró en las calles socorranas la inspiración para sus obras. Carmen Inés Santos, de La Cúpula Estéreo, nos trae esta selfie sonora con sazón cultural. El Piquete Informativo Acompañen estos bocados noticiosos con su bebida favorita. Bienvenidos al Piquete Informativo, con todo el sabor y color del acontecer regional. Pequeñas acciones, grandes cambios. Ella es Amparo Fandiño. Cuéntenos, señor Amparo, ¿cómo aprendió a trabajar el Bejuco? Pues yo aprendí, mi mamá, mavenita, ella sabía trabajar los canastos de chusque, pero a mí me da miedo con los de chusque. Entonces yo aprendí con los Bejucos. El Bejuco de Páramo lo consigo por allá en el monte, por allá se consiguen de ahí matas esas de páramo. En montes porque hay varios que no se consiguen, varios no se consiguen, varios sí. Sacar el tiempo para ir a buscarlo y ahí llega uno de allá a la casa y toca ya quitarle la, bueno, la arena que tiene por encima y la que sigue es la que tiene por la mitad. La mitad, sí, y la, coge uno los, o sea, la medida de los canastos que uno quiera hacer, lo corta los armantes y ahí lo inicia uno a hacer, o sea, toca rajarlos, los que no son los armantes toca rajarlos, los para tejer. Se rajan y se elaboran los canastos ahí, sirven para hacer, para echar cucharas, para llevar para piquetes, para, hasta para materas, abanicos, sombreritos así. Para todo sirve un canastico de ellos, para cualquier cosa que lo quieran utilizar sirve. Bueno, yo les invito a los jóvenes que están criando hoy en el día que deben dedicarse al celular, deben dedicarse a ir a buscar por allá al monte un bejuquito y ponerse en agregar a hacer un canasto por ahí que en cualquier trabajo le ocupan el canasto menos a pagamondarrías con el celular y así. Comente, diga, opine, la calle nos habla. Amigos del piquete informativo, le preguntamos a los angileños que de llegar a grabarse con un nuevo impuesto a las bebidas azucaradas, ¿cómo las reemplazarían? Escuchemos lo que nos respondieron. Yo las reemplazaría con la fruta natural porque uno es más económico y dos es más sano. Entonces en nuestro país estamos acostumbrados a que nos gusta lo sintético y artificial y desperdiciamos los beneficios de la tierra. Pues realmente dentro de mi dieta y mis hábitos de vida, los alimentos procesados, refinados, con azúcares, hace rato que los he venido sacando. No tendría que pensar en cómo reemplazarlos porque ya realmente los reemplacé por agua, por jugo, por cualquier otra bebida que no sea bebidas azucaradas. Seguiría en el mismo proceso que estoy en este momento con mi familia y es precisamente, paulatinamente, bajar los azúcares, tomar jugos sin azúcar principalmente, y dar a la gran variedad de fruta que tenemos en nuestra región, en nuestro país. La verdad es que muy ocasionalmente yo consumo gaseosas, entonces a mí particularmente no me afectaría el tema. El día que me antoje de una gaseosa, pues la pagaré con el tributo que se le ha impuesto. Pues lo lógico sería reemplazarlas por agua. No habría otra bebida más saludable que esa y así pues uno realmente está haciendo, o está siguiendo la misma línea del objetivo de esta ley, que es reducir el consumo de las bebidas azucaradas que generan tantos problemas en la salud de las personas. Desde algún rincón del territorio nos llega una selfie sonora con sazón cultural, con el apoyo de la Gobernación de Santander, Programa Departamental de Concertación Cultural y la Secretaría de Cultura y Turismo. Mi nombre es Armando Gélez Carvajal, nací en Bucaramanga, pero vivo actualmente en El Socorro. Soy un pintor y escritor, filósofo de la vida. Hago retrato, caricatura, pintura al óleo, murales y todo aquello que me encarguen para dibujar o pintar. Lo más satisfactorio de mi oficio es que me permite ser lo que soy al 100%. Manejo mi tiempo y mi espacio, lo cual me otorga libertad para pensar y reflexionar acerca de mi existencia y el mundo. Puedo viajar con mi oficio y aprender otros idiomas. En cuanto al aporte que le puedo hacer a la comunidad del Socorro o en el departamento, en mi país o en el mundo, es que mi trabajo permite llamar la atención sobre la importancia de pensar. Pensar no es una necesidad biológicamente básica, pero sí un placer para el espíritu. Una obra de arte puede también embellecer el entorno cotidiano de la sociedad. Otro aporte que puedo hacer a la sociedad como artista es conversatorios, ya sean en la calle o sean en lugares como una emisora, en algún programa, donde uno exprese su pensamiento acerca de los diferentes temas, ya sea política, economía, religión, cultura, arte o ciencia, en los que uno pueda expresar su pensamiento y compartir con la sociedad su propio conocimiento. El Piquete Informativo Esperamos que hayan disfrutado de este Piquete Informativo, una iniciativa de Resander con el apoyo de sus emisoras afiliadas. Encuéntrenos en Facebook como Resander Colombia. Los esperamos en otra emisión con nuevas sazones noticiosas. El Piquete Informativo, una iniciativa de Resander con el apoyo de sus emisoras afiliadas.